Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Me río porque a estas alturas del partido me imagino que no sé qué tan uno tras otro les voy a estar mostrando estos videos. Chicos, me he sentado, llevo casi dos horas grabándoles, de hecho llevo como ya más de tres horas grabándoles y yo con la misma ropa, con el mismo peinado, con el mismo de todo, van a decir, esta señora no se cambia, pero bueno, es que realmente está bien bueno el chisme. Ustedes ya habrán visto a esta altura del partido, ¿verdad? Que me llegó una caja enorme de muchos productos, digamos que acumulados y poco a poco se los he estado esparciendo, digamos que organizando en diferentes videos. Y ahorita chicos ya estoy toda perfumada de todos lados, pero ahora sí vamos a estar siguiendo, abriendo los perfumes porque digamos que hoy tengo la tranquilidad del tiempo para poderles grabar. Y en esta ocasión vamos a estar abriendo de la línea de abono, uno, dos, tres, cuatro perfumitos. De primera instancia les voy a estar abriendo este, que este es el Incandescence. Este perfumito ya tiene reseña en el canal chicos, pero pues lo obsequié y ya fue que me di a la tarea de volverlo a adquirir. Es un perfume bastante rico, que la verdad ya a estas alturas chicos voy a tener que estar atomizando en las cajitas, ustedes dispensen. Pero ya ustedes van a ver conforme van pasando los días el porqué de la situación. Y viene así, parece un atomizador de Glade para serles sincera, pero la verdad es un perfumito que... Y es que el atomizador viene de este lado y las letras de este lado, así que no sé por dónde ponerlo. Es un perfumito que la verdad, cuando no quieres un perfume bastante ostentoso, creo queda bastante bien. Y pues este es el primero, es un perfume suavecito, floralito, la verdad bastante delicado en cuestión de su aroma. Es un perfumito que es muy agradable al olfato en cuestión. Si a ti te gustan los aromitas floralitos, pero muy suavecitos, creo que este podría ser una buena opción. Recuerda que ya la reseñita te la voy a estar dejando en la cajita de información. Por si quieres saber un poquito más acerca de él, proyección, duración y todo ese show, te lo voy a estar dejando en la cajita de información. Vamos a estar dejando esto por acá. Mi segundo perfumito es uno que tengo muchísimas, muchísimas ganas de abrir. De hecho que sí, bueno, es que todos tengo muchas ganas de abrir, pero hay dos en particular. Este y otro que, vaya, moría por tenerlos conmigo y este es el Viva Lavita. Me encanta la presentación, súper minimalista, femenina, muy bonito la verdad. Me gusta cuando a veces te muestran un lado sencillo en los empaques. Eso me agrada. Este, chicos, tiene nada más un video de primeras impresiones en cuestión, pero no con el perfume físico, sino con una muestra. Mi representante me vendió una de las muestrecitas cuando recién salió el perfumito, así que pues les traje ese videíto para que lo pudieran ver. Pero ya les voy a estar trayendo la reseña, digamos que actualizada en cuestión, para que pues no se pierdan de lo que es el perfume ya en físico. Viene de esta manera. Qué bonito está. La presentación está súper linda. Viene así como que chuequito el atomizador. Me gusta la presentación, la tapita así como que gira. Si lo pueden ver, como que está así giradita. Es bastante pequeñito en cuestión, pero me gusta la sencillez que mantiene. Este sé que es un perfume bien floralito, bien rico, disfrutable. En cuestión de la línea Premium me gusta porque obviamente ya vienen más detallados los perfumes. Y este, ay qué bonito atomizador tiene este en particular. Ay, qué rico. Este es un perfume bien disfrutable, chicos. Es un perfume que la verdad de eso sé que te levantan el ánimo. De una manera floral, pero muy primaveral, muy femenino. Es exquisito, exquisito, exquisito este perfume. Me acordaba levemente de su aroma. Me acuerdo que sí era un perfume que lo sentía chispeante en cuestión. Esa es la palabra que se siente como un floral chispeante. Pero no recordaba qué tanto. Les digo a cuál se me llega a figurar este perfume para que más o menos ubiquen el aroma al Sweet Honesty Forever. Más o menos, o sea, no estoy diciendo que sean iguales, pero digamos que de primera instancia, de primera olfateada, me dé ese feeling a ese perfume. Por si ustedes han olido el Sweet Honesty Forever, que es el morado, más o menos sepan de qué tipo de aroma les estoy hablando. Así como que muy chispeante, muy alegre, muy floral, pero muy divertido y a la vez súper femenino. Así. Es un aroma muy rico. La verdad, uno va a ser de los básicos ahorita en primavera de mi colección. Porque a pesar de ser un perfume floral y todo es un perfume, digamos que muy elegante y mesuroso en cuestión de su aroma. Sí te regala esa chispita, pero no es... Sí me explico, me encantó, definitivo. Ay, estoy muy contenta con esta compra. Ay, chicos, ¿qué hago? ¿Lo dejo para el final? O, bueno, vamos a dejarlo para el final. Porque si haga de emoción el achuntaychun, el videaychun y de todo yechun. Este, chicos, es el My Attitude de la línea de Avon. Este, les quiero coleccionar, bueno, yo quiero coleccionar la línea completa de los Latin Attitude. Me faltan algunos, chicos, porque ya algunos los obsequié. Así que tengo que volver a obtenerlos. Una línea bastante básica en la línea económica. Tienen bastantes flankers. Este viene de esta manera. Este me acuerdo que cuando salió, fue muy, digamos que llamativo porque podías escribirle y hacer tus propios diseños en lo particular. Siento que yo no haría eso, ¿verdad? Yo lo dejaría así, tal y como está. Me gusta que tenga la... ¡Ay, qué bonito! ¡Guau! Esto está lindo. Miren qué hermoso. No había yo visto en ningún perfume de la línea de Avon que tuviera el detalle... ¡Ay! ¡Deseñalo por tu cuenta o tú mismo! ¡Qué bonito! ¡Muy bonito! ¡Ay! ¡Está tan hermoso! ¡Ay! Me gustó, me gustó. Me hubiera encantado que este mismo diseño estuviera en la parte de afuera en cuestión de lo blanco y negro. Se me hace tan bonito. Viene completamente minimalista. Es algo que me encanta. Realmente perfumes blancos no tengo en mi colección. Así que este va a ser uno de los primeros. No sé a qué va a oler. ¡Ay! Yo dije ojalá y no esté descompuesto el atomizador porque como que le daba y le daba y no quería. ¡Ay! Vamos a atomizarlo en piel porque en la caja no más, ¿no? Casi no lo siento, chicos. Le siento como que un toquecito cremoso. No sé qué notas tenga, pero le siento un toque como a cremita de coco, como ajá, acocado. Y muy cremoso, muy, muy cremoso. O sea, de primera instancia cuando lo atomicé en la caja, hasta sentí como si oliera a leche, lechita. Muy, muy cremoso. Muy lechocito en cuestión. Un aroma totalmente diferente a lo que yo pensaba. No tenía ni idea de las notas, pero aún así pensé que iba a ser, no sé, distinto. Les digo como a cuál se me figura este, chicos. Así de primera instancia se me figura al Hello Kitty blanquito con la tapa roja, la edición navideña de Fuller. A ese se me recuerda, se me recuerda bastante a ese. Si ustedes ya han probado ese, que ese de hecho, ese tiene notas de leche de coco, me parece. A ese se me figura este perfume así de primera olfateada. Ahora, si ustedes ya han probado ese perfumito, a eso más o menos. Es lo que, de primera instancia, vuelo este perfume y dije, ay, se me figura uno a cuál. A ese de Hello Kitty, la edición navideña, a ese se me figura este perfumito. De todas maneras, déjenme saber en los comentarios si ustedes también opinan lo mismo o a cuál se les llega a parecer a ustedes. Entonces, me encanta el diseño. Siento que más para uso de cuando hay fresquecito por el tema tan, tan lechocito y el tema tan, tan cremosito que maneja. Pero nada que ver con lo que yo pensaba. Me encantó el diseño de la caja y todo el rollo. Y el último, chicos, es un perfumito que, ajá, moría, moría para tener. Porque es, digamos que con este completo, la trilogía de lo que es esta línea. Y les estoy hablando del Attraction. Este, por su parte, lo conseguí. Este, por su parte, no venía con su celofán ni nada. Pero, pues, es un perfume nuevo. Viene así. Ay, qué bonito. Ya por fin los tengo los tres. Este es de los que yo les hablo. De que vengan toda la línea así con el mismo diseño. Digo que les da así como una secuencia. Bien bonita. Este es el Attraction Rush. Recuerden que de este hay para dama y para caballero. Vamos a probar este perfume. Vamos a probarlo por acá. Porque muero por saber cómo huele. Este sí no voy a respirar. Necesito sentirlo tal y como es. Tienen que tenerlo. ¡Ay, Dios santo! ¿Saben a qué huele? No, 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 no. Uy, permítanme que me siente tantito. ¡Qué delicia de perfume! No, huele igualito a un chicloso de café. A eso huele este perfume. Caramelo y café juntos. No sé qué notas tenga este perfume, pero huele a café. Si tú quieres un perfume con nota de café, este es una delicia. No sé si han visto los chiclosos esos que venden, los dulces que son como chiclositos que huelen a caramelo, caramelo. Y el toque de café, ¡qué cosa! ¡Oh, santo cielo! Chicos, este es un perfume que huele de talla de alta gama, pero así. Increíble. No dejen pasar la oportunidad de comprarse este perfume. ¡Qué cosa más exquisita! Se siente fino, aditivo, ¡guau! ¡Guau, guau, guau! O sea, ¿dónde has estado toda mi vida? No, 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 no. Chicos, este es otra cosa. ¡Abón! Ovasión de pie con este. Chicos, si me gustaba el attraction normal, este le dijo, ¡quítate, quítate! Huele a café con caramelo y un piquito de licor. ¡Oh, santo cielo! Huele a eso. Esas tres cosas. ¡Ay, Dios! Es ese... Es una joya, chicos. No se pueden quedar sin probar este perfume. Exquisito, exquisito. ¡Ah, estoy impresionada! Impresionada. No, no, no sabía a qué iba a oler. Pensé que iba a oler amaderado. En mí es totalmente caramelo y café. Chicos, el aroma del café es una de las cosas que yo más disfruto. No hay nada que altere mis sentidos que pasar por una cafetería y oler esos frappuccinos, esos látex, esos mocas. Persona, persona que me esté mirando y diga que los perfumes de abón no están buenos, prueba esto. Y luego me dices, ¡qué onda! Definitivo. Y pues estos fueron mis abriendo perfumes, chicos. Estoy sin palabras con el Roche. Sin palabras. Es una exquisitez. El Viva la Vita, una exquisitez. Pero definitivamente el Roche es una barbaridad. Este, muy rico. Y este es un perfumito floral delicado. Para todos los días, perfecto. Realmente este perfume me flechó, me enamoró, me envolvió, me... No, 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 no. Déjame saber en la cajita de información si tú ya has probado alguna de estas preciosuras que te acabo de mostrar. Déjame saber si ya probaste el Attraction Rush, por favor. Porque estoy impactada con ese perfume. Impactada, emocionada y entusiasmada con ese aroma tan exquisito. La verdad es que sí. Recuerda que en la cajita de información te voy a estar dejando todos los links a muchísimos videos. Que si aún no los has visto, pues pases y los disfrutes. Y también hay link a mi grupo de Facebook por si aún no lo has visto. Pues te invito a que pases por allá. Y yo te veo en un próximo videíto. ¡Mua! ¡Chao! ¡Qué cosa más deliciosa! ¡Dios! Recuerda que si te gustó este videíto y quieres saber más acerca del canal, te voy a estar dejando muchas opciones por aquí o por acá. ¡Suscríbete! ¡Mua!